Enlace de noticias acompañó durante el pasado puente festivo al cuerpo de bomberos voluntarios liderados por su comandante, el capitán Alexander Díaz, en la campaña que han iniciado para prevenir nuevos casos de bañistas ahogados en la represa Ciénaga San Silvestre. Históricamente y por toda la vida que tiene este sitio turístico de Arrancarmeja, desafortunadamente van más de 80 personas muertas por inmersión. No queremos que se sume uno más a esta lamentable cifra tan alta. Queremos que se sientan protegidos, que disfruten este bello espacio que tiene el distrito de Arrancarmeja para que lo gocen en familia sin mezclar el licor con el baño. Con un equipo de rescate debidamente entrenado y con un mensaje de concientización a los bañistas a tener cuidado ante los peligros del lugar que ya han cobrado en ese sitio más de 80 vidas. Estamos acá en el sitio 15 unidades del cuerpo de bomberos y por supuesto el personal del grupo de rescate acuático de nuestra institución. Hombres preparados, hombres entrenados para el rescate acuático de cualquier tipo de agua. En esta campaña del organismo de socorro se cuenta también con el apoyo del distrito de Barranca Bermeja a través de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos, entre otros.